La obra tiene relación con la comida saludable, con que los niños se alimenten mejor, que hagan más deporte y si comemos mejor, sentimos mejor la verdad, de eso se trata todo. Me encanta, es que esa es la idea, los alcaldes que hacen una inversión por llevar teatro, llevar cine a las comunas, ¿cierto? Eso es bueno, están poniendo y apostando por que se hagan intervenciones, vacaciones de invierno, que eso es importante, porque los niños salen de vacaciones y quedan, entonces si el municipio invita a esta actividad entretenida y educativas, que mejor. O sea, un aplauso para la alcaldesa Viñalolet. A mí me encanta, yo, las veces que se han hecho, yo siempre traigo a los, ahora son sobrinas, nietas y es entretenido para la gente que realmente no puede salir a otros lugares a gastar, entretenido para pasar la tarde con ellos. Me gusta que en Piñalolet me enseñen a comer sana.